Top 5. Datos impresionantes que Anonymous compartió con el mundo. Todos hemos escuchado hablar sobre el grupo internacional de ciberactivistas Anonymous, quien su objetivo es exponer información confidencial de gobiernos o personas importantes que afectan a la sociedad en general. Estos son algunos datos importantes que han revelado en los últimos días. Top 5. Hackearon la cuenta del Vaticano. Se dice que la cuenta del Vaticano fue hackeada durante dos horas por el conocido grupo Anonymous, hasta que lograron tomar control de ella y borrar las publicaciones que se habían efectuado. Donde se filtraron más de 6.000 casos de abusos sexuales a menores de edad realizados por miembros de la Iglesia Católica. Algunos aseguran que estos casos ya se habían denunciado y se habían hecho públicos anteriormente. Sin embargo, no se tiene constancia de esto y tampoco que el grupo Anonymous sea el responsable de este suceso. Top 4. Michael Jackson asesinado. Otro de los casos que expuso Anonymous y que al parecer no fue una muerte accidental es la de Michael Jackson. El grupo filtró un audio donde el cantante hablaba con un hombre y aseguraba que personas más influyentes que el propio gobierno de los Estados Unidos querían borrarlo del mapa, por así decirlo, ya que el cantante tenía supuestamente información importante de la red de tráfico de niños que manejaban. El cantante aseguraba que para ellos era muy fácil hacerlo pasar por una muerte accidental, y aunque esto le causaba temor, no era lo más importante para él, ya que afirmaba que él solo quería que sus hijos estuvieran bien. Se dice que esta llamada ocurrió días antes de que encontraran el cuerpo sin vida de la estrella en su habitación por una supuesta intoxicación de propofolio. Top 3. ¿La corona responsable de la muerte de Lady Di? Se han escuchado varias teorías conspirativas sobre el fallecimiento de Lady Di, pero la que siempre ha sido más popular es que la corona fue responsable de su muerte. Lo interesante sobre lo que reveló Anonymous es que probaría esta teoría. La información publicada por Anonymous, que fue posteriormente eliminada, cuenta que la princesa Diana descubrió que varios miembros del círculo de la monarquía y su propio esposo estaban involucrados en casos de corrupción y tráfico sexual de niños, que involucraba a la familia real con figuras influyentes como Donald Trump y Naomi Campbell. En la publicación, también se afirma que el príncipe Carlos mantuvo a un ayudante real a su lado a pesar de ser consciente de varias de sus presuntas violaciones. Según dicen, esto causaría que ella se decidiera exponer públicamente sus descubrimientos, causando, supuestamente, que la corona real estuviera dispuesta a silenciarla y pusiera en marcha un plan para acabar con su vida. Top 2. ¿Los Trump asociados con tráfico de menores? Después de la injusticia que se evidenció en Estados Unidos hacia el ciudadano George Floyd, el grupo Anonymous decidió protestar amenazando al gobierno estadounidense en revelar información confidencial de grandes personalidades como el mismo presidente, artistas y demás, que hacían supuestamente parte de un grupo de tráfico de menores. Desde el momento que se hizo público el video de la amenaza, se comenzaron a hacer públicos varios documentos que se usaban a la hija del presidente Ivanka, a la madre Ivana y al mismo presidente en las reuniones que hacía un famoso pederasta. También se le acusó de violar a menores de edad y tener registros de crimen organizado, motivo, según cuentan, por el cual estaba siendo chantajeado por Rusia, pues estos tenían todas las pruebas necesarias en su contra. Top 1. Lista negra de Jeffrey Epstein. El famoso hombre de negocios, Jeffrey Epstein, quien también se le conocía por ser un pederasta en potencia y está relacionado con crímenes como tráfico de menores, se suicidó en su celda, donde esperaba ser sentenciado por los crímenes antes descritos. Sin embargo, el grupo Anonymous decidió sacar a relucir recientemente un documento que se le conoce como el libro negro de Jeffrey Epstein, donde el magnate tenía nombres de personas involucradas en sus famosas reuniones, donde abusaba de menores, y en este se pudieron identificar personas de alto rango, como el presidente de los Estados Unidos, modelos, músicos, personas de la realeza, políticos y demás. Al parecer, este suicidio tampoco es como todos pensábamos, ya que se cree que las personas involucradas en esta red de tráfico hicieron que Jeffrey muriera para evitar que sus nombres fueran relacionados con estos crímenes. Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto. Lo que sí podemos esperar es que el grupo Anonymous no dejará que estas injusticias queden impunes o en el olvido, y seguirán cumpliendo con su lema Somos Anonymous, Somos Legión, No Perdonamos, No Olvidamos, Espéranos. Cuéntanos qué piensan sobre estos datos. Si te gustó el video, dale manita arriba y compártelo con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte y activar la campanita. Que tengas un excelente día.